Yo tanguilla, ¿verdad? Estás empañando a la tan fea de recovery, la tía, no se ha jodido. Ya te dije yo que comer comía. Ahí yo le cogí un... bueno, puse en la baranda la de Renal en vez de... Es que la de Renal es la que me llevo para casa. Aquí lo puse, que es... eso fue un poco más apetitoso. Se ve. Mucho más energético, porque no deja aparte restos, eh. Claro. Es que para después de operaciones siempre recovery. Nada, pues sí, Javi, en quirófano es muy seguro, aparte de... Yo flipé. Yo me quedé a cuadro. Los dos trabajamos con grandes y pequeños.